Revisión para la Cámara de Trabajos Revisión para el Cámara de Trabajos Revisión para la Cámara de Trabajos Ya lleva... Ya va a cumplir 100 meses Nada ¿Por qué? Somos pobres ¿Cómo está mi casa? No tengo nada No somos delincuentes Porque no somos narcos, no somos cualquier cosa. Simplemente estamos trabajando con nuestros hijos. Cuando yo era un chico, trabajando, vamos a estar de pillón al coraje. Eso, eso. Nosotros, como dice ahorita que somos relacuentes, somos narcos. Hijo de narcos. Si no somos hijos, si mi hijo no es hijo de narcos, ¿cómo está aquí? ¿Ustedes ven aquí? ¿Cómo está mi casa? Ellos no se acercan aquí, ¿verdad? No. No se acercan ahora del gobierno, de las familias. Eso es lo que decía. Su solicición de él me decía de aquí cuando estaba con los viernes. Mami, cuando yo voy a ser maestro. Dice, yo voy a ser este maestro que va a llegar hasta allá, hasta la carretera. Y dice, sí, hijo de narcos. Primeramente Dios, échale, gánale. Échale, gánale. ¿Ves cómo estamos nosotros aquí, papá y yo? No tenemos dinero. Ajá. Aunque sea ustedes, eh. Van a hacer, aunque algo puede. Yo le decía a mi hijo, échale, gánale. Estudia, hijo, estudia. Ajá. Así le decía. Aunque sea lo que sea el trabajo que vas a hacer, pues no vas a trabajar como nosotros aquí en el campo. Así le decía a mi hijo. Y vivir esa forma de vida es, cada día es peor, pues, para nosotros los que vivimos en esa región de la montaña alta de Guerrero. Entonces, este, eso ha hecho que a él le haya dado importancia el estudio. Y su, y su, más que nada, su finalidad es llegar a ser un, este, un profesor rural. Y eso es lo que ha hecho, que, que, que ha hecho mucho el esfuerzo, pues, para poder llegar a esa escuela normal de Raúl Isidro Burgos. Pero, pues, como verán ustedes, este, ya, este, llegó, este, desaparecido, pues. Precisamente por el gobierno, en manos del gobierno. Entonces, este, nosotros, pues, es para nosotros, los familiares directos de este joven. Pues, la verdad, nos sentimos mal, triste por su ausencia. Por no tener la respuesta de parte del gobierno. Entonces, aún sabiendo tantos sacrificios para llegar a esa escuela. Porque para empezar esa escuela, son escuelas que tienen matrículas muy limitadas, pues. Por el mismo gobierno que no le ha dado, este, oportunidad. No le ha dado, no le ha dado más matrículas a que todos los estudiantes de la red pudieran entrar ahí. O de otros estados. El orgullo para esta familia es que un joven tenga que estudiar. Y este joven para aquí, de aquí en la casa, es un orgullo de él, pues. Pero sí deseamos que realmente la justicia, realmente se comparte y sirva para todos, pues. También nosotros somos mexicanos. También nosotros somos dueños de esas tierras. De la nación tan grande que tenemos. Cuando el gobierno, los partidos políticos, todos los que están en el poder, lo único que hacen es lastimarnos, engañarnos, tratarnos de que las próximas elecciones serán más mejores, los mejores candidatos. Pura, pura división para el pueblo. Exigirle al gobierno mexicano a que entreguen a nuestros familiares con vida. Porque como acabo de decir, no hay ni uno de los jóvenes desaparecidos que haya ido, como localifica el gobierno, de que son vándalos, de que son gentes que no sirven en la sociedad. Así lo maneja él. Cuando nosotros realmente, en este momento se dan cuenta de que el tipo de la vida que se lleva, el tipo de hogar donde se vive, una familia de esas, que buscan mejorar su vida diaria. Nosotros confiamos de que esos derechos humanos, este derecho a la vida, a que sigan presionando al gobierno mexicano. Porque no podemos vivir de esa manera, en el infierno. Cuando nosotros estamos en nuestras tierras, cuando nosotros somos dueños de esas propiedades. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque aquí nacimos nosotros, esta es la pura verdad. Y aún así, nos está esclavizando, nos está asesinando nuestros hijos del gobierno mexicano. En la ciudad de Iguala, asesinaron tres de los inocentes estudiantes. Secuestraron a 43. Arriba de veintitantos fueron heridos de bala. Los estudiantes son seres que ven por la sociedad. Ven por sus pueblos y buscan la manera como encontrar, mejorar la vida diaria. No son asaltantes ni gentes como los gobiernos corruptos, no. Entonces yo, la verdad, exijo esto, en especial al gobierno. Le exijo al gobierno a que nos entregue nuestra familia. No está, no va bien. Y no lo vamos a aceptar ni ahora ni nunca. Porque es el gobierno convencido. Con prueba tenemos en la mano de que el gobierno fue el que se llevó a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué nos dice esa palabra? No lo vamos a aceptar jamás. Al menos los que somos padres, familia o familiares, damos la vida por nuestros hijos. Por nuestros seres queridos. Y lo hemos declarado en frente, de frente a frente al gobierno federal. Al señor Enrique Peña Nieto. Entonces, por ese lado, no nos vamos a detenernos. Vamos a seguir buscando. Cueste lo que cueste. Si de eso, si nuestra exigencia tiene que costar nuestra vida, estamos dispuestos a atorarle hasta donde lleguemos. ¿Por qué digo de esta manera? Porque eso es lo que quiere el gobierno. Reprimirnos. Últimamente es lo que ha estado haciendo. Pero nosotros estamos con la frente en alto y seguir la lucha hasta que aparezcan los 43 jóvenes desaparecidos. Estos errores. Gracias. Muchas gracias. Seguimos.